¿Sabes desde que arrancaste todas las truchadas que hacés? ¿Nos sentamos antes presentada, Sancho? Vamos. ¡Dale! No, pero... Antes tenemos material exclusivo de Europa. Sí, sí, sí. Nuestro enviado. ¿Está listo el tape de nuestro enviado? Sí, sí, Juancito. Hola, nuestro enviado es... El rubio. El fachero. El fachero. El fachero. Lucas es el facha. Nos está mandando materiales de Europa. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Se sabe qué estuvo haciendo? ¿A dónde anduvo? Mirá, estuvo en el Museo del Fútbol en Manchester. ¡Ah! Voy a ver remeras de Van Lister Roy. Increíble. Van Lister Roy Rooney. Vamos a verlo. A ver, ponélo, Quintana. Ponélo. He recién llegado a Manchester y me acabo de enterar que a tres cuadras del hostel tengo el Museo Nacional del Fútbol que fue inaugurado en 2012. Tiene cuatro pisos, tiene un montón de cosas históricas, así que todo el Museo Nacional del Fútbol por adentro lo ves acá, en Con Amigos Así. A este tipo debí pegar la patada más criminal en la historia del fútbol y no a un jugador, a un hincha. Cantona, estás loco, hermano. El álbum de Argentina también en México en 1986. La camiseta con la que Diego Armando Maradona le hizo el gol con la mano a los ingleses. ¿Se acuerdan? Esta es la copa de la Premier League que ganó el Manchester City este año y esta es la copa del FA Cup que ganó el Chelsea este año. Que me ponen los guantes porque no se puede tocar, son las originales. Chicos, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Esto fue todo por hoy. Ustedes lo vieron con amigos así. ¡Vamos, Luquita, que piúrca! Bien, facha. Es que ese fenómeno no lo había visto yo, Luquita. ¿Ya hizo otra cosa? Sí, hizo otra cosa. Final de Champions hizo. Pero pará. En Liverpool. En Liverpool. En Liverpool. Con la hinchada de Liverpool. Y ya está en Rusia. Muchos niveles eso. Acaba de llegar a Rusia y nos va a mandar material exclusivo todos los días. Che, hablando de Rusia, hoy está Manu Huija, que también se va para Rusia. Sí, van todos. Yo pensé que este Mundial, viste, al no ser Brasil, no se iban ni los argentinos rusos. Están todos allá. Están todos. Hay mucha gente. La sensación es que vamos a quedar menos en pelotas. No te aviso nada más. Ya la viví. No pasa nada. Ya no pasa nada. No pasa nada. Ya lo que te voy a decir. Te vive lindo. Ya lo que te voy a decir. Acá era remake. Lo que te voy a decir. Se ha salado. ¿Qué dijo? Te digo, no, no, lo voy a buscar en Seiza. Se vive lindo acá en Argentina.